Sigue todas tus cosas, dictadas por el suelo Tus gafas y esa nota, diciéndome te quiero Sigue todo como siempre, por si vuelves Sigo comprando vino, aunque solo no veo Voy al bar donde salimos, por si algún día te encuentro Hago todo como siempre, por si vuelves Quizás debo olvidarte y buscar amor en otra parte Y que no fueras tú, y que en mis sueños no estuvieras tú Tú, tú, quizás debo cambiarme De cabeza para no pensar, te porto así eres tú Te vas y dejas el recuerdo Tú, 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 pero este amor no se irá Ya te intentaré olvidar, y así no se resuelve Quizás prefiero esperar y esperar por si puedes Sigo estudiando el error, lo que nos hizo fallar Piso y siento el dolor porque tuvo que acabar Mi corazón me arruinó por no dejar de apostar por ti Quizás el tuyo ganó al alejarse de mí ¿O no? ¿Quién lo sabe? Para que vuelvas quedan probabilidades Y sueño que llamas a la puerta pero el ruido me despierta Sin ti otra vez me pregunto qué Le dirás a tu mente si pregunta por mí A la mía mil veces le tuve que mentir Para que siga queriéndote igual Por si vuelves y ya no hay que volver a empezar Quizás debo olvidarte Y buscar amor en otra parte Y que no fueras tú Y que en mis sueños no estuvieras tú Tú, tú, tú Quizás debo cambiarme De cabeza para no pensar Te porto así eres tú Te vas y dejas el recuerdo Tú, tú, tú No dije nada a nadie Tampoco a mi cabeza Fijo que no te fuiste Por si regresas Quizás debo olvidarte Y buscar amor en otra parte Que no fueras tú Y que en mis sueños no estuvieras tú Tú, tú, tú Quizás debo cambiarme De cabeza para no pensar Te porto así eres tú Te vas y dejas el recuerdo Tú, tú, tú Pero este amor ya se irá Ya te he intentado olvidar Y así no se resuelve Quizás prefiero esperar y esperar